www.peretangwinshin.com Estamos en Peretangwinshin. El nombre más complicado que habéis visto en Canadá. Debe venir de los indios hurones, que aquí tenían uno de los sitios donde estaban, así que seguramente es por eso. Vamos a intentar enseñaros un poco este pueblo costero, como veis con estos barcos, que está en la bahía... En Georgian Bay. Estamos caminando por un paseo que hay justo al puerto, a la de la información turística. De Peretangwinshin. Y lo más interesante que yo he visto en el mapa, es que esta parte se llama Bahía Bacon. ¿Cómo? ¿Bahía Bacon? No lo había visto. No, la verdad es que está muy agradable el paseo, sobre todo cuando te tocan las sombras de los árboles. Hay gente con sus perros, hay gente mayor con sus helados, que aquí les encanta salir a pasear con su heladito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Como os hemos dicho antes, esta era tierra de hurones. Bueno, sigue siendo lo verdad. Esta escultura representa la alianza que se hizo aquí hace 400 años, que se hizo pronto entre la gente que vivía aquí, los hurones y los franceses. Lástima que no nos hemos traído el bañador, porque la verdad es que hace un calor increíble. Ya veis el agua que cae. Los niños se lo están pasando de muerte, y yo si me hubiera traído el bañador también estaría ahí con ellos. Aquí estamos en la cola en el drive-thru de McDonald's. Nos hemos canadienseado el todo. Es que hace muchísimo calor, así que necesitamos repostar un buen café helado. Ya hemos hecho el pedido, ahora vamos a pagar nuestros 2 dólares por el café. Qué triste. Nunca había estado en un back-out por 2 dólares. Hola. Gracias. Y en la siguiente ventanilla cogeremos nuestro café. ¡Que te dé el azúcar! ¡Que te dé el azúcar! ¡Que te dé el azúcar! Por favor. Solo la uno. Gracias. Estamos ahora mismo en un lugar que se llama San Marí Among the Hurons, o sea, entre los hurones, que es lo que era la primera colonia jesuita que vino del continente europeo hasta aquí, y que digamos que era el lugar donde se protegían de los indios hurones que había alrededor. Aunque también aceptaban a indios convertidos al cristianismo. Para los que de pequeños, como mi caso, tuvisteis el fuerte de los Playmobil. ¿Qué os parecen estas vallas? Es lo mismo. Para todos mis amigos mochileros, esta es una mochila de 1600. Funciona así. Y es muy ligera, ¿eh? Es que no la quiero roger ni nada. ¿Qué os parece? Con las manos libres. Bueno, acabamos de preguntar y nos dicen que sí, que aquí es donde es el yacimiento, digamos, de San Marí Among the Hurons, que sería un lugar real, digamos. Todo es una reconstrucción, evidentemente, pero está aquí el asentamiento. Así que estamos visitando un lugar histórico. Para ellos es el principio de todo. ¿Sabéis lo que significa Canadá en la lengua nativa? Lo que tengo aquí detrás. Choza. Aquí despedimos el vídeo de hoy. Acabamos de comprar la cena. En un Walmart. Un clásico. Una cena deliciosa, además. ¿Queréis saber lo que se ha comprado aquí el conductor? Una cena saludable. Si no, no lo rompas. Explica, explica lo que es. Tarta de merengue de limón. Pero esperad que lo acompaña con algo mejor. Bueno, claro. Con un cacaulat. ¿Con qué lo voy a acompañar? Esta es la cena. En cambio yo, una ensalada de macarrones. Pues todo esto, 5 dólares. 6. 5,90. Bueno, 6 dólares. Como 4 euros, ¿no? Que estamos en Tailandia. Hoy nos despedimos ya. Os hemos enseñado lo que es George Ambell. Y mañana nos vamos a un lugar muy especial. Sí. Ya lo veréis. ¿No? Si no se dice. Bueno, pues el próximo vídeo lo veréis. Sí. Tenéis que ver el siguiente vídeo. Para saberlo. Yo. Si no se dice. No se dice. No se dice. Gracias por ver el video.